Natalia Vida, en el número de los 5 minutos que va a ser Joan Son marcas preparados, listos ¿Tú sabes el mecanismo de la TN Top? Ahí está, vamos a explicárselo gracias Nati Siempre está atenta, siempre está haciendo los mini test Y corrigiéndome los errores del pesponcho Y el mecanismo de la TN Top es el siguiente Nati acaba de empezar a hablar, entonces le digo ya Y ahora no, perfecto Y va a hablar durante 4 minutos cuando le voy a decir Te queda uno y entonces después Le voy a decir a todos, lo voy a hacer así Y van a empezar todos a aplaudir rabiosamente Y con eso le vamos a silenciar porque no va a querer parar Y así vamos a ir repitiéndolo Apenas terminan los aplausos Habrán que acabar silencio y así y así y así Se van a llevar un montón de información condensada Del 60 minutos preparados, listos, ya Bueno, les voy a contar prácticamente Le voy a contar un poco de Ubuntu One en el texto Esto es como un post de 3 charlas que hubo El panel de Canonical que contaban un poco de lo que hacemos en Canonical Ubuntu One lo hacemos en Canonical Y de las charlas de Qt y QtK Porque voy a mostrar la interfaz gráfica que tenemos en el espectro Para manejar la parte de Ubuntu One Las dos, tenemos una en QtK y una en QtK Entonces, básicamente El proyecto lo pueden encontrar disponible en la Ubuntu One Ya les voy a mostrar la URL Y están dentro del proyecto Ahí, esto es el proyecto branchado Hay una carpeta que es GUI Y dentro tiene la parte de GTK y de Qt Les voy a mostrar un poco la parte gráfica de esto Esto es esta interfaz hecha en Qt Que ahí viene, lo que va a tener que generar los .py de los archivos de UI Lo muestro esto porque cuando los terminaron en las charlas, sobre todo de principiantes ¿Qué pasa? ¿No se escucha? Hola, hola Ahí se escucha mejor, tampoco No sé si puede subir el volumen de alguna forma Esto tiene cosas piolas La idea es que ustedes tienen que resolver algo En alguno de los toolkits que les nombré antes Pueden agarrar esto y ver cómo se resuelve Es una interfaz simple Que está muy vinculada en particular con lo que se puede hacer con Ubuntu One Pero eso ustedes lo pueden extraer en esta charla Como ven, tenemos diferentes elementos usados Y algunas cosas bastante piolas Esta interfaz de QtK está completamente transformizada en lo que es el estilo Así que si también les interesa la cuestión de tener una interfaz y hacerle cosas piolas con cómo luce Se pueden usar algo muy parecido a lo que es CSS Acá tiene todo aplicado y todo customizado Esta aplicación se ve idéntica en Linux y en Windows Pero porque nosotros queremos que eso ocurra así Esta es la, como dije, la interfaz de Qt y la interfaz de GTK Es la que actualmente estamos distribuyendo en los CD de Ubuntu En la que nosotros la vamos a reemplazar por la de Qt Esto también es una interfaz que es GTK Y está customizada con estilo de GTK Que es lo que se llama estilo de RC Tenemos básicamente la misma funcionalidad de las dos interfaces Pero provista con una diferente vista Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar de estas interfaces? Que es lo que me preguntaron cuando di la charla de GTK Si ustedes van al código se van a ver que... ¿Qué es lo que quería hacer? Dos minutos me quedan Cuando construyo estos interfaces usando algún Builder Ya sea de Samuel para Qt o Glade para GTK Me preguntaban cómo puedo yo ampliar los diferentes widgets Los diferentes archivos de Glade Acá por ejemplo están separados los diferentes tabs Que ustedes veían en diferentes archivos Y lo mismo tenemos para Qt Como pueden ver, la diferencia es que adentro son cosas completamente distintas Porque uno lo entiende un Builder y uno lo entiende el otro Y en la parte del código Nosotros tenemos definidos A esto que es piola Este código es open source, lo pueden bajar y mirar Una clase base Esta es la parte del GTK En donde yo le paso un nombre de archivo como parámetro Esto es para construir genéticamente todos los widgets que tenemos Y esta es la parte en que con un Builder Agarramos el archivo que pasamos por parámetro y construimos Entonces esta clase es base para todos los widgets Que después, por ejemplo, yo lo puedo especializar con... Este widget, que es el primer panel que le estaba mostrando Se ve los datos de la cuenta Y yo le digo con nombre de UI Y lo construyo de manera genérica Y lo puedo empezar a usar Para el lado de Qt tenemos lo mismo Esto es para darle una pista de que ustedes pueden ir y jugar con todas estas cosas Estuviendo este archivo Entonces acá también tenemos algo genérico En donde yo en la parte de Qt es un poquito distinto Porque... ¿Cuál falta? Porque del archivo UI Genero el punto P primero con una herramienta de línea de comando Y después esto me genera una clase de palcos Que es la que uso Y de manera genérica también estoy construyendo todos los diferentes widgets Y los vamos poniendo y customizando Es algo que si tienen que construir interfaces de usuario Lo pueden chusmear porque hay cosas que tuvimos que resolver de manera complicada Eso ¡Aplausos! Aplausos! 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 ¿Aplausos! ¿Anda? ¿Llega hasta allá? Hola, hola, hola No llega, no llega Apaga el otro Bueno, ahí, ahí se escucha Y ya tengo Fantasasas Ah, no, no No, no, no No, no, no ¡Gracias! Les quería más que nada contar que ayer fue el primer año que estamos desarrollando este proyecto, Ninja IDE y hoy estamos haciendo el crisis de la versión 2.0 Beta Este es un proyecto que justamente surgió, nació en base a unos mails que se mandaron enviados entonces de ahí salió la iniciativa de algunos de los miembros y quería hacer un IDE completamente escrito en Python totalmente diseñado para Python pensando en hacer algo que trate de sacar todo el juego que pueda Python y no tener algo pensado por otras cosas y bueno, entonces esta es la versión nueva que sacamos hoy con el lanzamiento de un nuevo sitio que incluye un montón de correcciones de la 1 un montón de nuevas features que están muy copadas, la verdad les diría que las prueben y bueno, y otra cosa que les quería contar es que así con nuestra nueva versión salió toda una nueva API para el desarrollo de plugins y el 22 de octubre vamos a alargar un concurso que bueno, les quería avisar para que sepan que todos pueden participar en la página está la información pero básicamente vamos a alargar desde el 22 de octubre hasta el 22 de diciembre va a estar el tiempo que las personas van a poder crear su propio plugin subirlos a la página en un sistema que va a estar disponible a partir del 22 y votar plugin de las otras personas y el 22 de diciembre se va a informar del ganador digamos en base a lo que voten las otras personas se va a determinar el primer y segundo puesto que van a ser los tres plugins que tengan la mayor cantidad de votos y a esa persona se le va a dar un premio que es el primer puesto 250 dólares segundo 250 y tercero 100 eso es un poco para incentivar la gente que quiera colaborar el IDE es totalmente libre tiene licencia GPL así que pueden ver el código pueden reportar back que siempre ayuda porque la idea es tratar de mejorarlo nosotros lo usamos todo el día para desarrollar el IDE y para trabajar y todo entonces vamos descubriendo cosas nuevas que hacen más fácil el desarrollo obviamente siempre va a haber otras personas que lo usen para otras cosas y los reportes de esa gente nos ayudan a mejorarlo todavía y el hecho de los plugins es para que tener muchas nuevas funcionalidades que los usuarios puedan extender hoy en día tenemos solamente dos plugins que dan por nosotros pero la idea es hacer más y que también se puedan incluir los de la comunidad y bueno entonces el concurso es para motivarlos a hacer plugins que ayudan tanto a nosotros como a la comunidad que va a poder usar sus plugins descargarlos y darle el feedback que ustedes quieran así que bueno este es un video que hicimos también ahora para el cumpleaños de un año y demostrando alguna de las features que tienen y cosas así pero bueno más que nada para contarles el concurso decirles que esta la 2 liberada para el que quieran usar tienen instaladores para windows, para linux, fuentes para mac todavía no tenemos instaladores ahí pero bueno así que más que nada gracias gracias genial se lee bien ahí bueno la idea de esto es hacer un ejecutable con nuestro sistema de python vamos a simular todo nuestro sistema de python que esta en un paquete que tengamos por ejemplo acabo de crear un directorio piconal para trabajar ahora entonces supongamos nosotros tenemos unos paquetes adentro de un directorio fu para que sea paquete le tenemos que obviamente poner un archivo init.py y acá adentro tenemos no sé un archivo que ahora si lo muestro y una función que dice hola entonces básicamente tenemos ahí nuestra función adentro tenemos todo nuestro sistema dentro de un paquete es más si salimos afuera y lo probamos vemos que importamos esa función la ejecutamos y acá arrecaría todo nuestro sistema estamos simulando con dos, tres líneas de código un sistema que puede tener cinco paquetes adentro muchas líneas de código, muchos etc. bien entonces la idea de acá es necesitamos un archivo que es el main.py que básicamente lo que hace es arrancar todo nuestro sistema estoy haciendo lo mismo que puse en la línea comando import.bar punto.bar 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 y nosotros ejecutamos ese main.py vemos que nos saluda ¿no? vamos a agarrar y vamos a meter el inicializador de nuestro sistema y nuestro sistema dentro de un zip este es el main este es el main en algo que se llame por ejemplo fu.sit ¿si? he metido los paquetes adentro de fu.sit lo loco es que como python automáticamente interpreta .sit uno puede ejecutar ese fu.sit y se ejecutó todo nuestro sistema ¿no? y después le ponemos acá que armen una cosa rara que básicamente es el hashtag para que pueda ejecutar python y aparte de eso meta el zip que tenemos adentro de un programita que si vamos a hacerlo ejecutable que si lo vemos ahí fíjense que es un archivo que no parece que es python que es un ejecutable que es un archivo como cualquier otro y que si nosotros lo ejecutamos como cualquier ejecutable se ejecuta... bueno... y se ejecuta todo nuestro sistema así que nosotros podemos tener ahí un ejecutable que no parece python y que arranca... y que está todo adentro de ese ejecutable y no hay que poner cosas raras en ninguna parte del file system y podemos meter todo adentro de ese archivo y ese archivo es autónomo así que bueno, eso nada más ah, esta forma de preparar un ejecutable no es mía sino que es de John Lenton que le presentó una cosa en la bolo y nada, me parece ocupado mostrarla acá porque además él no puede venir a la... a la... entonces... un poquito está gracias aplausos bueno, yo soy Joaquín Sorianello ahí tienen un apodo que me invito cada vez que doy alguna charla si me cuentan en Twitter ahí que qué es ese por las dudas siquiera alguna porque esta charla es re complicada vamos a ver vamos a ver un poco de python un poco de twister bueno, el contenido lean eso rápido por favor muy muy rápido porque vamos a ir muy muy rápido en esta charla mentira lo vamos a leer de Python ahí le mando un saludo a mi amigo Lipe que no pudo venir vamos a hablar de experiencias de trabajo cooperativo y autoadjetivo yo... trabajo en una cooperativa me parece que está bueno contarle a todos los programadores que vienen a Picón que el cooperativismo es una alternativa real pero para personas personas como esas van a encontrar algunos por ahí en Argentina hay varias cooperativas de desarrollo de software libre creo que hay miembros de todas esas por acá o de algunas de Debecox y algunas están todos y hay más todavía que no encontré el blog porque el tema estaba lento pero somos un montón de gente que estamos apostando a realizarnos de otra forma a trabajar con el modelo del software libre a compartir lo que sabemos sin que nadie esté más arriba que nosotros compartiendo las ganancias compartiendo las penurias que desarrollar software a veces y bueno les invito si tienen alguna startup alguna idea nueva y tienen nuevos amigos y quieren encarar un proyecto vean el cooperativismo como una opción porque la verdad que yo hace un año y medio que trabajo en Coop y soy mucho más feliz trabajando y comemos asados y comemos asados nos juntamos todos los años todas las cooperativas y nos comemos un asado organizamos un evento nos vemos todos vive gente de Brasil y en Latinoamérica en general hay un movimiento de cooperativas que hacen software libre y no libre preferimos la de software libre y bueno acérquense si tienen alguna duda pueden acercarse a Coop está la url a Coop.co nos van a encontrar y nada preguntas muy rápidas no voy a poder responder así que bueno esto fue todo ¿qué tal? mi nombre es Juan Cabral yo soy junto con Tomás uno de los dos que editamos la revista PET este es el número 4 que fue distribuido a los primeros 150 que llegaron hoy esta copia para Rosina que le faltó este es un proyecto que empezó también como niño también ser una charla de adentro de la de la lista de correo y mi trabajo el trabajo de Tomás siempre fue correr atrás de un montón de gente que le pedimos che va a dar una nota si yo te la doy y en el momento del deadline nunca hay notas y cosas por el estilo y los invito a que si alguno quiere colaborar siempre está faltando gente y bueno ya tenemos 4 números publicados hay 3 de ellos traducidas en inglés cuando sale el número 5 sale la 4 de traducidas en inglés ¿hay otra más? la idea del proyecto fue tener una publicación así que sirva de alguna manera de acta por decirlo que se hace en otras conferencias y también tener una forma de juntar un montón de conocimiento que tenemos distribuido dando vuelta por ahí en una sola publicación y lo bueno que tiene es que la revista es oficialmente una revista o sea tiene lo que se llama ISSN así que si alguno tiene que hacer una publicación o algo por el estilo pueden citar esta revista y eso está bastante peor bueno hoy o mañana nos vamos a juntar con con Tomás y con otros chicos que traducen y tenemos que definir de alguna manera porque queremos dar una casa un poco más global y vamos a poner un sitio o algo por el estilo para que no solamente sea un proyecto solo de payar sino que sea más a nivel global sea más fácil conseguir artículos y se pueda menos laburo para nosotros andar corriendo a gente y los que quieran poder realmente colaborar eso es todo bueno mi charla es un poco negativo les vengo a contar por qué no usar OpenRP para los que no saben OpenRP es un sistema de gestión o tal vez podrían llegar a decir que es un framework para hacer sistemas de gestión y en general resulta bastante tentador para el que está por empezar a implementar un sistema de gestión implementarlo en OpenRP las tentaciones que nos plantea OpenRP por el cual resulta tentador para el que tiene que hacer un sistema de gestión el que supuestamente es un framework de desarrollo rápido multi-cliente, multi-plataforma multi-lenguaje o sea multi-idioma para detenernos muchos idiomas que ya hay un montón de módulos o sea, ahí está la parte de contabilidad la parte de stock la parte de manejo del cliente hay un montón de cosas que ya están hechas y que ya se pueden utilizar que hay un montón de empresas que supuestamente lo usan si hay un montón de empresas que lo usan debe ser que sirve, ¿no? y también que es software libre escrito en Python supuestamente pero lo cierto es que es un horror está chiquito y está corto en realidad el horror es mucho más largo que lo que puse en dos slides usa un ORM para los que no saben qué es un ORM es una forma de mapear objetos a base de datos que es horribilante es un horror es el peor ORM que he visto en mi vida bueno, hay un par de ejemplos en el slide como que las búsquedas son por condiciones fijas que pueden ser búsquedas por Joins cuando uno escribe un objeto el objeto no se actualiza hay que volverlo a leer de la base de datos el que acabo de escribir la herencia que usa el ORM es una herencia propia en lugar de usar la herencia de Python con lo cual anda todo mal bueno, eso con respecto al ORM hay muchos más esos son solo algunos ejemplos de los dolores de cabeza que me han traído el cliente en particular el cliente de FTK mira también un cliente de web pero los dos son igual delimitados en Cobus tiene un montón de desventajas nuevamente yo listé dos de los montones de desventajas que tiene el cliente una de las desventajas por ejemplo es que todo el tiempo tiene que estar conectado al servidor para dibujarse con lo cual si uno tiene el cliente conectado a través de internet se pone lento no solo se pone lento para reaccionar ante una acción sino que se pone lento al minimizarlo y desminimizarlo eso se pone lento pero si el objeto que uno está mirando tuvo un cambio supongamos que estamos mirando una lista de clientes si de pronto se agregó un nuevo cliente la lista no se actualiza o sea, va al servidor una y otra vez no sé para qué pero las listas no se actualizan bueno, está muy mal diseñado el cliente el cliente con la web electrónica tiene que estar llenando entre el mouse y el teclado entre el mouse y el teclado y cuando estamos haciendo un sistema de facturación la persona que tiene que estar facturando nos quiere comer vivo que nos tiene que estar cambiando entre el mouse y el teclado bien más errores de OpenRP ya a nivel modelo de desarrollo más que a nivel de los errores técnicos el equipo de desarrollo de OpenRP elimina características alegremente no que las depreca y da tiempo que uno migre no, no de una versión a otra las características están donde están la documentación es muy confusa y no está claro en qué versión están las características y en qué versión dejaron de estar las características la comunidad entre comillas es muy poco amigable no acepta los patches que uno le manda y el código es lo peor bueno y como mi charla no podía ser tan negativa tenía que plantear qué alternativa podamos limpiarnos ante esta situación existe un fork de OpenRP llamado Tracto que si bien corrige muchos de los errores también comparte al ser un fork comparte bastante de la historia previa con lo cual no estoy muy convencida de que sea una alternativa para mi personalmente la alternativa es escribir nuestro propio sistema pero lo ideal sería que en lugar de que cada uno de nosotros escriba su propio sistema nos juntemos y entre todos escribamos un nuevo sistema un aplauso 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 que estamos haciendo un grupo de amigos yo soy el director y lo estamos haciendo con una sesión de la provincia de Santa Fe toca la historia de Santa Fe en clave fantástica y bueno, va a ser va a ser una obra de gratis commons deja de echar los ojos libres y bueno, ahí está el sitio que gracias a los chicos de Ufla que pudimos tener ese sitio ahí hay más información ahí ¿y qué tiene que ver Python en todo esto? ¿lo decimos mañana? ¿lo cuento? hay un programista para hacer dibujos con Python que se llama MyPaint que imita los medios tradicionales como la carbonilla el óleo la tempera, etcétera y bueno, yo le agregue la funcionalidad para hacer animación así que... dale, mañana muestro el programita de este y bueno, eso no más gracias Hello, mi nombre es Ufla y I will probably be the only who's speaking of the session I am originally from Rusia and really when people ask me where I'm from I become confused because I lived in Russia until like 24 years old. Yes, and then I moved to the United States and I got my Ph.D. in chemistry and at that time I learned a lot. I always liked programming and recently I have moved to Chile and joined a program called Startup Chile. And I will be talking about, not about code or I will not be showing this in shows but I will explain, I will tell you about this great opportunity which is right next door to you, just two hours, short two hours flight away and at four hours bus rate. So, Startups, Startup Chile, why don't you start up Chile? So what is Startup Chile? It's a program of the Chilean government which aims at attracting world class early stage entrepreneurs to start their businesses in Chile. And you can find out more details by going to StartupChile.org. The program gives each team, except for the team, a grant of 40,000 US dollars and it is equity free money. That means they are not asking for a share of your company in return because you keep all of your shares. In return, what you are expected to do is to facilitate entrepreneurship in Chile. So what do they do for you? They help, they introduce you to the Chilean business community. They help you landing in the country, they give you the visa, they help you to get the visa, all you need to do is just come to the office and pick it up. Everything, they really, really help. I can give you more examples later. Yeah, so there's the website. So about the participants. So in May 2011, just about a year ago, 110 teams were accepted from all countries, many countries of the world. So this is the number of, probably about 200 people are now in Santiago working on their projects. And just today they announced acceptance of 154 new projects from 33 countries. So we have, among other things, they provide the free office. This is a photo of our office in Santiago. There's another one. Looks it. Yes, it's a great opportunity. So there is great opportunity to network, work on great projects. There are different kinds of opportunities, actually. So, Python is actually a few Python projects that are accepted. 1000 Quartz is a wide search engine by the founder of Penguin Computing. Sorry, there is a title. And Asquad is a Q&A foreign service, which is my project. ObtainNation.com, social network for car enthusiasts. We do it as an online project made in software founded by a member of Blurteam. Landlord that founded a site to manage rental contracts and more. And so many of these companies are tired. We must work on them. So, I will actually, probably have to, okay, fast. One way, my project at Asquad is a Q&A forum, basically, a clone of Stackwork, written in Python, JavaScript. So, and this is what I'm working on. So, what can you do? You can, you can go to, you can apply to this program. In fact, you should. And I will give you more information. I will tell you what kind of, what kind of companies they expect. You can work for a start-up show company. And it's a, it's a very, very good opportunity. I think you will probably earn more money than working for an average company in Latin America. And I will also be glad to explain why. So, so please, if you are interested more, please contact me by email, or just find me after this session. And I will be glad to talk to you. Thank you very much. Thank you very much. Buenas, que lindo que toda la gente estuve acá y felicitación a la gente organizadora la verdad que está saliendo por aquí yo soy Martín y me gusta esta librería que es muy chiquita en realidad es como suger arriba de él no se más, él y quién es él es una librería para parciales quién es él y esto lo que impone es la API de jQuery para selectores y llamarse en el tool de HTML o HTML la misma API para usarla en Python entonces lo que se puede hacer es scrapear la web tenemos un HTML o un HTML y queremos esa cosita del nodo la primera celda de la tabla con iV tal y con una sintaxis muy compacta y bastante elegante y expresiva se puede llegar sin tener que volverse loco con las redes y a mi criterio más simple y potente que es Mutifulsoft que es como el estándar de facto para hacer esto en Python yo lo usé yo lo usé en un proyecto que se llama Cuevana Leaks no sé si alguno lo conoce que extrapea Cuevana para sacar leaks y cosas de eso y quería mostrarles un ejemplito para que vean si conoce jQuery es como lo más piola porque no tenemos que aprender algo nuevo sino que ya conocemos la API o tenemos la hojita como un chencil de jQuery y avanzamos del hecho la idea es cargamos eso que puede recibir HTML o una URL o un un objeto element3 o lo que sea en su ejemplo y ahí el DNS el objeto D es nuestro pesos la función jQuery y con eso le pasamos a selectores que es exactamente igual que jQuery entonces por ejemplo el ejemplo que quería mostrar agarré un artículo de Wikipedia que tiene esa tabla y quiero que me dé en texto la primer columna que son los nombres de los lados los lados importantes de la Argentina entonces cargo la URL y ahí hago una cosa después que lo armé me quedé pensando si era el mejor ejemplo creo que no pero la idea es que vean la potencia que tiene esta ahí busco un elemento que no sé cuál es que contiene el texto de la página y luego de eso como eso es un caption de una tabla está adentro de la tabla voy a buscar el otro elemento que esté arriba o sea que lo contenga un ancestro o sería tabla y de la tabla busco cada fila cada celda y la celda que tiene un elemento un link sería ¿no? es vemos que la primera celda de cada fila es un link que es el título del lado y ahí me devuelve que después bueno mi telo es esa lista que me devuelve pero quienes conozcan ShareQuires saben que se pueden montar cosas de manera muy muy compacta este está bueno también por ejemplo lo uso con un diablo para hacer unit test cuando tengo que testear cosas desde los templates con el response de client get el contenido de response lo meto a pquery y hago cosas adentro testiendo que es mucho más filo que testiendo directo para que los testes si les gusta el pipepeed y la app de jQuery y la documentación es muy muy compleja esta buena nada más gracias aplausos aplausos hola ¿escuchas o...? si aprendero ayuda a aprenderlo gracias eso es un cambio este bueno yo soy Martin trabajo en stream con Juan que está ahí muy bien este es una startup que tiene 4 años y medio ya a esto cuando le empezamos este es una rara historia que voy a hacerlo muy corto es un sitio web para escuchar radio de todo el mundo es una red social para oyentes de radio tenemos 40.000 radios de distintos países más de 300 países este uno puede ir ahí y puede armarse una lista de radios favoritas recomendar a varios amigos interacciones en las radios escribirle mensajes en el perfil muchísimas cosas que contribuyen directamente a tu felicidad este así que eso es básicamente extrema este hecho en Jumbo también usamos event son los dos grandes frameworks que usamos este el año pasado logramos hacer cashflow positive o sea que ya no tenemos que manguear de plata para... el piezo para la virla ya por suerte dejamos de pedirlo pero igualmente es un estilo de vida utero y no todo ha sido felicidad pero por suerte ha sido un gran paso este ha habido muchas cosas muchos errores que cometimos en esos cuatro años y medio este pero bueno en fin el punto del control es un poco de esto nos encanta compartir esta experiencia este conocer gente que nos tienen ideas feedback features que les pareciera interesantes pero bueno y si están interesados en crear su startup hoy o en lo que piensas hacer en el futuro tal vez no sé escuchando nuestra experiencia y sobre todo nuestros errores y esos aprendizajes algo les puede servir así que si nos ven por ahí si les interesa hablar busquenos que nos ayuden a compartir eso que nos invitan una cerveza algo así y les podamos dar información les tratamos así que bueno nada sea un gusto eso es todo gracias última chance para Alan Edkin de presentarse 5 4 no vos querés charla si tengo que usarla y es que debemos a ver si hay tiempo a la pasada a la pasada hay que le voy a hacer el problema es que tenemos que hacer el problema está bien el problema tiene que hacer un problema que hace el problema es que tiene que hacer esto tiene que hacer es que se Gracias. 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 Hola. Me llamo Javier Sitaker. Mañana voy a darles una charla, antes que la mayoría de ustedes se despierten, a 9.000. y acerca de que hicimos en nuestra instalación de arte en Santa Fe y quise mostrarles que algunas de las cosas que voy a presentar a más largo mañana pero si no ando, no ando estoy viendo si todo lo que estoy con la tarde creo que lo verdadero ¿te acojo? no, yo creo que lo verdadero 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 ¿kien es que lo verdadero? me hiciste darlo en el área bueno los que tengan mañana que a la charla por favor prueben con tu profesor un rato antes y los que vayan a usar su propia máquina con tu profesor un rato antes bueno, el último ángulo dice 53 esta va a ser mi charla en la que voy a hablar de pick-up si tienen un teléfono Android por favor entren al Android Market y bárquense la aplicación RemoteDroid y apúntenlo a esa dirección con los 53 atrás pero primero bárquense la aplicación y después ah, la red es Alecun bueno, mientras tanto les voy a hablar de pick-up pick-up es el momento ah, lo bueno es esto que están todos jugando en el teléfono no me van a cortar nadie vuelve a estallarme el piso y 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 el piso lo vamos a hacer en medio del lugar que ustedes propongan para juntarnos vamos a juntar en algún lugar que sea más o menos grande que haya mesas y vamos a hacer un campamento sin carpas aunque si alguien quiere ir con carpas también te invitaba a hacerlo pero vamos a juntar a tocar código a jugar juego de mesa a hacer experimentos a jugar al armaje tron hasta cualquier hora en la noche y después vamos a proyectar una pantalla y vamos a hacer la competencia y va un público mirando como se matan los últimos que nos metieron o sea va a estar bastante divertido de piscamp han salido distintos proyectos ¿cómo va eso? ¿pudieron bajarse? si si conectarse entonces una vez que se bajaron a la red al ecu y en la red al ecu esa bien entonces uno de los experimentos que hicimos en piscamp fue el piscamp de la falda fue el falda touch donde con una aplicación de android podes empezar a a conectarte y bueno como ven en piscamp en piscamp la gente hace desastres y esos vinos que ven ahí están de decoración para el azar bueno no solo hacemos actividades de nerds sino también actividades de nerds sin senses y cuando tenemos una pileta no tenemos mejor idea que sentamos al lado de piscamp han salido proyectos bastante interesantes como copos 2D la biblioteca para hacer juegos de la que no va a estar hablando mañana Ricardo ché que estaba borrando en piscamp a veces tomamos fotos interesantes acuerden que el último número es un 53 no es un .5 o sea si alguien más está tratando de conectarse y bueno los invito todavía no hay fecha para el próximo pero por supuesto están invitados justo ahora después de piscamp se están haciendo el domingo y lunes un campamento de Sugar Labs Sugar Labs es me queda uno a ver puedo explicarlo conmigo es Sugar es la interfaz gráfica que se usa en las computadoras o LPC que son laptops dedicadas para chicos para educación de chicos de 6 a 12 años aproximadamente entonces vamos a estar trabajando en pulir algunas de las aplicaciones algunas de las actividades que corren en la laptop que como mucho de lo que está desarrollado ahí está hecho con Python así que si alguien tiene ganas de quedarse el domingo y lunes como ya hicimos un par de veces antes también vamos a estar ahí con la gente de Sugar Labs bueno eso es todo también trajimos juego de mesa para que sean interesantes o sea si quieren conjuntarse jugar bueno eso es todo por la tracking de hoy ya se cortó y eso bueno vamos a ir por los problemas técnicos espero que mañana salga mejor lo vamos a mostrar mejor pero dentro de todo la primera parte salió bastante bien que estuvo cansada por la luz de Marga y bueno anótense para mañana y vamos ahora a cerrar el día con nuestro invitado ¿no? ¿qué es? ¿no? ¿quién tiene el programa? soy un presentador bueno este es de programa para la charla de Pajpa de Pajpa ah más más bueno eso empieza y media o sea diez minutos tienen para cruzarse esto ¿qué?